Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, su espacio Domen Basquelay, en este sábado 31 de julio del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales. Llegando al BCN Boricua, en el día de ayer, el combinado de Piratas de Quebradilla caía 80 por 92 ante capitanes de adhesivo. En este encuentro, los dominicos boricuas, Jonathan Rodríguez, concluía con 5 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, Mike Rosario, 15 puntos, José Moni Rodríguez, 7 puntos, 5 rebotes, más 5 de valoración. Domen Basquelay llega diariamente gracias al auspicio del Taco del 8, la Real Taquería, en la Agustín Lara número 9 del sector Piantini, a la gente de CP Trading, importadores y exportadores de piezas industriales, a nuestros amigos de MD Sport, Munir Daguerra, agencia deportiva, y a Ebe Grafi, diseñadores gráficos. En la continuación del baloncesto en los Juegos Olímpicos, en la noche de ayer, Francia se impuso 79 por 62 ante Irán, en los encuentros transcurridos en esta madrugada, ahora dominicana, Italia superó 80 por 71 a Nigeria, y Australia se impuso 89 por 76 a Alemania. En este instante están accionando Estados Unidos ante República Checa, el encuentro va con los norteamericanos, superando 47 por 43 a los europeos, en la mitad del encuentro, República Checa plantándole cara a Estados Unidos. En el día de ayer, en movimientos correspondientes a la Liga Nacional de Baloncesto, se anuncia la llegada de Mike Torres a Indios de San Francisco, para la competición de la Liga Nacional de Baloncesto, que inicia el próximo 4 de agosto, también estará con Indios, el alapivo Ronald Robert Jr. Estas dos inclusiones le dan una fortaleza, un estirpe al combinado de Indios de San Francisco, que los hace candidato a títulos para retener la corona que ostentan en la Liga Nacional de Baloncesto. También en el día de ayer, en lo que tiene que ver con la NBA, L.J. Figueroa estará con Dallas Maverick buscando un puesto de cara a la próxima temporada del mejor baloncesto del mundo, estará accionando en la Summer League, y allí estará mostrando su talento para buscar un puesto de cara a la próxima temporada. Anunciar también que en el día de ayer, el fichaje de Eloy Vargas, con el combinado de Boca Jr. para accionar en la próxima temporada de la Primera División de la Liga Argentina, estará el pivo dominicano accionando con el combinado de Boca Jr. Nada, yo les espero mañana domingo a partir de las 9 de la mañana, que no te entrega más de su espacio, Domen Vázquez Lai, bendiciones.